Los bomberos italianos hallaron el viernes el cuerpo de la última desaparecida en el naufragio de un yate de lujo cerca de Sicilia. Se trata de la hija del magnate británico de la tecnología, Mike Lynch, dueño del barco y también fallecido. El multimillonario celebraba con amigos, colaboradores y abogados su absolución en junio en un juicio por fraude en Estados Unidos que podría haberle costado muchos años de cárcel. Tres hombres y tres mujeres desaparecieron cuando el Bayesian se hundió el lunes por la mañana en cuestión de minutos a unos 700 metros del puerto de Porticello, cerca de Palermo, tras el paso de un tornado. Entre las otras víctimas encontradas están Jonathan Blumer, presidente de Morgan Stanley International, y su esposa Judy, así como Chris Morvillo, abogado que defendió a Mike Lynch en su juicio en Estados Unidos y su esposa Neda. 15 personas fueron rescatadas, entre ellas seis pasajeros. En total, siete personas perdieron la vida, ya que el lunes se encontró el cadáver de un integrante de la tripulación.